Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClap donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic SkinClap Skin geniales para todos ¡Fart Boys! ¡Me abríos a un nuevo vídeo de Counter Strike! El día de hoy traigo sorpresa acá del averno porque como ya sabéis hace 4 meses nos anunciaron que por fin iban a sacar esa colección de CS20 Por el aniversario de los 20 años de Counter Strike Lo cual Counter Strike en general mandó un anuncio para todo el mundo Todos aquellos que quisieran crear su arma de todo el mundo O sea, puede ser que haya un chino creando un arma ahora mismo la cual en un futuro podamos jugar dentro de Counter Strike Es muy peculiar esto, pero sí puede ser Así que básicamente lo que he hecho el día de hoy ha sido meterme en Steam, en la Workshop Donde están todos y cada uno de estos pequeños artículos creados por prácticamente todo el mundo Deciros que hay tantas páginas que como estáis viendo aquí me marca 200 Pero es que hay muchas más de 200, es un no parar Y bueno, lo que he hecho ha sido mirar por los más populares, los que a la gente más le ha gustado Y vamos a enseñarlas el día de hoy en el canal porque seguro que algunas de las armas que veamos estarán dentro de la colección de CS20 Que menos que, por favor, acertemos en alguna Obviamente esto va por gustos, deciros que si entráis vosotros a Steam Son 200 páginas con 30 resultados cada página Ahora mismo aquí he visto 6000 objetos solo, pero creo que hay como unos 60 y pico mil Hay demasiados Pero yo he cogido los que en opinión personal más me gustan, colores llamativos Soy así, me gustan los colores llamativos Así que todos los colores apagados, excepto alguna cosilla que he colado Pues son armas bastante llamativas Así que, comenzamos He querido empezar este vídeo para romper un poco el hielo Con una sección de pegatinas Que se llama, bueno, es una cápsula de pegatinas Donde la tocha de todas es esta especie de hole rara Que parece que va expulsando fuego por la boca y que me encanta Pero es que ya, si te metes en la colección de este tío Tiene mogollón de pegatinas que tienen que ver con los mapas Como Inferno, Train, Caché, Mirage, el de Nuke, Cobblestone Overpass, Dusk 2 Y luego por último, cosas típicas que de verdad faltan en Counter Strike Yo no he visto una pegatina que sea de un C4 y que lo hayáis pegado en el arma Pero me ha molado mucho Bien, vamos con el primer arma que tenemos por aquí Como estáis viendo es una M4, para ser exacto se llama la M4A4 Killfit V2 Y es esta maldita bestia A mi los colores, la combinación entre el morado, rosa, púrpura, azul celeste, azul y negro De fondo en el arma, estamos en la galaxia, macho, en la galaxia Y bueno, el tigre este que, escúchame O sea, yo no lo he visto, pero sé que en el momento que se abra el cargador se le va a abrir la boca Es una maldita locura, a mi me encanta Aquí la tenemos de lado, mirad, mirad que tocha está Por cierto, recordaros, así de la nada me ha venido a la mente Descripción de este vídeo tenéis el skin cloud Como siempre, si queréis las skins más exclusivas Tened mucha suerte Ya que os dan hasta un 25% de depósito Lo habéis visto en la intro, pero es que os lo recuerdo Porque hay mucha gente que... Bueno, antes de acabar el vídeo, por cierto Tenéis que ponerme en comentarios cuál ha sido el arma de todas Que os ha gustado Vais a ver de todas skins y el nombre Así que ponedlo Y si veis algún comentario que ha puesto la vuestra Dejad un me gusta en ese comentario, ¿vale? A ver cuál de todas es la que más os ha gustado Para si traigo una segunda parte Que depende de los me gusta de este vídeo Coja de las que... De los tipos que más os molan Porque hay infinidad He cogido a mi gusto A ver si acertamos Bien, esta me cuatro increíble Vamos con la siguiente Esto es una Galil Creo que es la única Galil que he cogido Pero es que de verdad Creo que en el juego faltan Galils Está la Echo Que no está mal La verde y blanca Está la Charlatan Que es la amarilla y negra La que más se suele ver Porque es la única roja que hay Pero bueno, como arma No me ha disgustado A pesar de que los colores a mí personalmente El rojo de este estilo no me gustan Aquí vemos cómo se va desgastando Pues no me disgusta Es una especie de amarillo, gris, negro, rojo Y de las Galil De verdad Crear más skins de Galil Necesitamos una skin de Galil Que digamos ¡Qué guapa está! Pero resulta que no Así que he cogido esta Ya sé que no es la polla Pero bueno Vamos con otra M4 M4A4 Homes La versión 3 Antes habíamos visto la versión 2 Que era en plan galaxia Y si voy en contra De mis principios No son colores hiper llamativos A pesar de que se acerca bastante A un amarillo pálido O un blanco Amarronado De fondo Pero sobre todo Lo bonito de este arma Es el pedazo bicharraco Que tiene en mitad Que parece la maldita hole M4 Homes V3 La anterior era la V2 No os equivoquéis ¡Hostias! Espérate No, no, no La primera era la Homes normal Hemos visto la V3 Vámonos con la M4A4 Homes V2 Que... Vamos a ver si están recién fabricados Mirar esto Mirar que M4 Aquí ya sí que empezamos Con colores un poco más llamativos El blanco Ese pálido Ya pasa a ser Amarillo Super llamativo Y por supuesto Con la bestia esta Que en principio Se veía como difuminada Como una figura Aquí no Aquí te muestra la bestia Personalmente La combinación de colores El fondo de atrás Que claro No puedes llenar todo De bestias De ese estilo Porque quedaría muy saturado La he metido como una especie De ramas Un entorno así Infernal Está tremenda Me encanta Me chifla Eso sí Igual otros colores Habrían estado guapos también Vamos ahora Con una de las armas Que más se utiliza En Contra Extra Y sobre todo Si eres CT Sabes que vas a empezar Con una pipa Todas y cada una de las partidas Y que menos que enseñar Una de ellas Es la Star Trek USPS Orion Pero Obviamente no es la Orion Porque está cambiada Completamente Me llama la atención Porque es una de las pocas pipas Blancas 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 Que tiene Colores que contrarrestan Ese blanco Y a mi personalmente Me gusta Por lo limpia que es Fin Y diréis Pero bueno No es infernal No tiene cosas También hay que decir Que este tío ha creado Una colección completa de esto Y al ser De Counter Strike 20 De CS20 Por el aniversario Se ha centrado bastante En hacer armas A lo antiguo Con el logo De CSGO Y en todas Veréis el muñequito De Counter Strike Así que Como idea está bien O sea Cuadra perfectamente Ya que la tenéis Está bastante guapa Vamos con el primer AVP Crystal Dragon Que además lo podemos Expectar En 3D Que bueno La calidad de esto No es que sea la mejor Pero bueno Fijaros bien Como se ve Como se ve En partida A mi personalmente Me gusta mucho Si que es verdad Que es tipo galaxia Los que no os mole El tema del espacio Y todo esto Os va a tirar bastante Para atrás Pero ojo Al detalle Del dragón de cristal Que ya nos lo estaba diciendo Y es prácticamente La primera parte Que se ve Lo grande De la OVP Es verdad que habría Que jugar un poquito Más con ello Porque como veis La mira de repente Se corta Y cambia un azul celeste Aquí otros azules Muy claros Muy contrarrestado Todos los colores Pero a mi personalmente O sea Es como la skin galaxy De Fortnite Me gusta Vamos con el primer AK Que se llama AK47 Wildfire V2 Vimos la versión 1 Hace muchísimo tiempo Y fijaros bien Que pedazo de fénix Que tiene aquí en medio Ya os digo Que a mi los colores Llamativos me gustan Si no fuera un fénix Porque parece que todo Va a ser con monstruos Y locuras Pero es verdad Que si meten alguna M4 Ya con garras Con monstruos Dudo mucho que metan M4 y AK Las dos armas más llamativas Junto con el AVP De este juego Que sea todo de monstruos Así que esta Me tira para atrás Porque es como Muy llamativa Todo el mismo color Pero me gusta mucho El diseño Está tremendo Vamos a ver Alguna fotillo más Que hay por aquí Mirad por el otro lado Como se vería Esto sería en primera persona Expectando Y bueno Así sería en primera persona Y así sería en primera persona Para disparar Y ya está Pues a mi personalmente Me chifla Me encanta Está auto guapa Pero vamos ahora Con las que de primeras Me han llamado la atención Como sabéis En la última colección de Prisma Metieron una de Serigel Fogonazo La estaréis viendo por aquí Y bueno Pues en esta skin Lo que hicieron Fue aprovechar Esa modulación Una especie de cosa rara Una especie de cosa rara Que hace que parezca Que es 3D Como que tiene grietas Pero realmente no tiene ninguna grieta Es una skin completa Pero parece en 3D Vamos a ver Las veletas Diesel power Man enamorado Man enamorado Mirad que nunca las utilizo Pero si me tiran a esta skin Yo las usaría Mirad como han jugado Con el modelo 3D Para hacernos pensar Que realmente Está llena de agujeros O sea Mirad que skin De Counter Strike Es que es en plan Hiper futurista Con No sé Como con gomas Tremenda tío Tremenda O sea Me han gustado muchísimo Las veletas De verdad Mirad que no soy de veletas Pero es que si las he metido Es porque Me parece una sacada Un trabajo espectacular Un 10 Chapo Os voy a enseñar La P250 Premium Dark Que es esta Que tenemos por aquí Que bueno Son esa especie de flare Había una que se llamaba Salpicado Que era negra Y como un poco Amarillento naranja La flare La llamarada de Serigel Que también es como con llamas Y no hay llamas todavía Violetas El típico fuego abrasador Y aquí la tenemos En esta P250 Que bueno Yo siempre vengo a lo mismo Está la P250 Si no hay bastantes P250 bonitas Pero bueno Algunas así Colores Lo va a decir Se me va a discriminar por ello Pero más femenino ¿Sabes? En plan más rosas Más morados Más violetas Que a mi me encanta ese color Así que falta alguna skin De este estilo Me gusta la Premium Dark Tampoco es nada del otro mundo Pero oye Está guapa Es gracioso Porque también juegan Con los patterns Como ya sabéis La recortada La única muy llamativa Es el Kraken Es la única recortada Que está roja Y bueno Pues molaría Me tener una de llamitas Una un poco más peculiar También hay una que es rosa No recuerdo ahora mismo el nombre Pero también es bonita Y es tan especial Lo que estáis viendo Lo que estáis viendo que pasa No es que tenga animación Es que son Todos y cada una De las posibilidades Que tenemos De que te caiga este arma Es decir Si te cae este arma Te puede caer Con la llama gorda en medio O incluso con dos llamas Una a la izquierda Y otra a la derecha Serían todos los patterns Que existen De este arma Y así sería Pues como se vería normal Bueno A ver Tampoco es un arma del otro mundo Me habría gustado Un par de fotos más En primera persona Pero oye Que chicos Ahí está Os la dejo Cuando lanzaron Este objetivo de operación De que fuera una operación Creada por la workshop Se centraron muchísimo En que tuvieran que ver Las armas Con la historia De Counter Strike Y si algo Tiene muy bueno Estas veletas dobles Que como vemos Se van desgastando A ver si puedo pillar Unas que estén En recién fabricado Y se vean de perlas Como estáis viendo Tienen los logos Tanto de Counter Que serían terroristas Como de Antiterroristas Aquí tenemos El DCT Que son los blanquitos Y aquí tenemos El de terror Que son los negros Y rojos Si queremos algo especial De toda la trayectoria El meter logos De Counter Strike Te va a dar un más uno Las pipas No me gustan mucho Pero como os digo Esta era la idea principal De esta operación CS20 Así que Aquí las tenéis No las va a votar nadie En los comentarios Lo sé Pero bueno Vamos ahora Con un AK Que también rompe Todos los promedios Acostumbrados a esas AK Llamativas Esas AK Que tienen bestialidades Colores llamativos La Neon Raider La Vulcan Con ese azul Blanco Negro La Fire Serpent Con esa serpiente bestial Es decir Todas las AKs Prácticamente todas Tienen Y sobre todo las caras Tienen colores muy llamativos Bien Rompemos la tradición Y nos vamos con este AK-47 Caché Que tiene que ver Con el mapa de Caché Y me encanta Porque se centraron A hacer lo que pedían Para el CS20 Hacer un arma Específica De algo de la historia De Counter Strike Y en este caso Han hecho este arma Con la intención De hacerla parecida Al mapa de Caché Como estamos viendo Por supuesto Los colores Tienen muchísimo que ver La estrella típica de Caché Que bueno Con el nuevo rework Tendrían que haber puesto ahí A nuestro querido Simple ¿No? Porque claro Ahora le han puesto Ahí un grafiti de la hostia Y bueno Pues el cargador Como todas las puertas rojas Esto que es prácticamente Del mismo color Que casi todas las vallas de Caché Y claro Cuando hayan hecho el rework Este hombre está llorando Pero a mi me parece una AK Molona Está guay Mirad los detalles De la parte de atrás Como los misiles Que esto me suena De que está ahí Está Hemos visto antes Una USPS Que me apuesto mucho A que a vosotros Nos ha gustado Como decía Era una skin blanca Amarilla Azul Pero sin embargo Mirad lo que tenemos Por aquí La Unrise Y además Recuerdo que hay una Glock Muy parecida Con un fondo Que sale una Luna La recordaréis De hecho se llama La Moonrise O sea Es muy parecida a esta Pero bueno Yo esta no la he elegido Porque sea un Kobipaste De la otra La he elegido Por los colores Porque me parece espectacular Falta una USPS Con colores de este estilo Que sí Que está la Kill Confirmed Pero insisto En que colores morados Violetas Rosas Hay muy pocas armas Coño Nos vendrá ahora La Chianglu La CZ Nos vendrá ahora Que tampoco me vienen Muchas Que armas rosas hay Gamer Rosa Como que Parece que está poco currada Pero a mi me gusta Tío Está guapa Bueno Hay comentarios Si la Unrise No la vota nadie Pues estaremos F F por Unrise Vamos ahora Con Fire and Blood Fuego y Sangre Deadlock 18 Me ha gustado bastante Si no fuera por las letras Que la han cagado A muerte A ver Yo creo que La ha puesto Y la ha quedado bien Y ya está Pero los colores son muy llamativos En plan fuego Inferno Con las letras Encendidas Pero yo O sea La habría dejado Simplemente con el fondo Ya está Una pipa muy llamativa Muy colorida Y me gustaría verla En primera persona Que es como se ve Fijaros bien Como se vería O sea Parece que en vez de llevar Una pipa Llevas un cacho de lava Y que los vas a matar Así lanzando Bastardo Chua Bueno Recordéis que antes Hemos visto también Una recortada La recortada Que iba pasando El fuego Izquierda a la derecha Pues os presento La Sawed of Wines Que es la escopeta Wines Que es como Alas Sería algo así En la traducción Y bueno Pues este sería el pattern La verdad que mola bastante Como está hecho No es una llamativa Pero bueno Yo creo que en recortadas Hace falta alguna skin También que sea De este estilo No hay ninguna De este rollo No creo que esté en el top 3 De este vídeo Ni mucho menos Pero como ya os digo Siempre que veo una skin llamativa De una De un tipo de arma Que faltan skins Os la presento Pues para que le metáis Ahí caña Tío Que cuando metan La colección esta Luego le metan Una escopeta Azul Más fea Que la mierda Y nos quejaremos Es que esa mierda Por lo menos Que metan esta como azul Estaría guapo Y ahora chicos Vamos con La bestia parda Lo que tiene que ver Con la miniatura De este vídeo Con el título Es el AK-47 Es el AK-47 de Signer Que ya no porque Tenga que ver Con una marca Que a mi personalmente Me gusta mucho Que no me compro nada de ella Porque es la marca Gucci Fijaros bien Es que también El diseño del arma Es una maldita joya Me encanta Me chifla Parece que de verdad Tiene cuero rodeándola O sea fijaros bien Lo bonita Que es este AK Es verdad que Si se ha ido Por el lado de Gucci Ese rojo Verde Con los cuadraditos Con las cruces Con sus cositas Pero fijaros el detalle Del AK Que parece que está O sea Que parece que tiene Hasta una hebilla aquí Que realmente no existe Que estos detalles Son la leche Que hasta el tornillo Parece que se está Incrustando un poco En lo que viene siendo El cuero del arma Me parece un arma Espectacular Me encanta Pero es que además Todos los lados Que he visto Me han gustado Mirad Que bonita Me parece súper simple Y súper bonita De verdad O sea para mi Y ahora mismo El AK más bonita De Counter Strike Ya que la metan La compro Take my money Bitch Take my money Take my fucking money Bitch Está preciosa Vamos ahora con una M4 Bastante llamativa Como siempre Con algo que tenga que ver Con CS20 Y en este caso Os presento La M4 A4 Cita Bueno Está bien Aquí te pone Los años Desde la creación De ese primer Bueno No fue un juego Pero Fue un modo de juego Del Half-Life El Counter Strike Y bueno En 1999 Y te sale Como la hilera De los años 1999 2004 2004 2012 Y bueno Estaríamos en 2000 casi 20 Y aquí también te pone algo O sea Detalles tiene bastante Seguro que se me pasa Algo de la mente Pero bueno A mi me mola mucho Está bastante guay Muy llamativa Los colores Ojo Que de todos los colores Los que menos me gustan Son el verde y el azul Pero creo que este arma A los que os guste El verde Y no os disguste el azul O viceversa Os guste el azul Y no os disguste el verde Tiene que ser espectacular A mi como os digo No me llama mucho Pero sé que a muchos de vosotros Os vamos Así que por eso mismo Os presento La M4A4 Cita Tenéis en los comentarios Pues para votarla Si queréis Está guapa Está bien O sea es que Tiene mucho detalle Aquí tenemos armas también Esto es una OVP Esto es una MAC-10 Venga Vamos con otra M4A4 Se llama La Good Love Que la tenemos justo aquí Fijaros bien Los detalles que tiene Que tiene aquí un carabit Pintado en amarillo Y bueno son Si os fijáis El detalle De que absolutamente Todas las skins Son armas en miniatura Me ha llamado un montón La atención Y diréis De verdad Yo no me fijo Mira Esto es una M249 Esto juraría Que es una Galil Aquí tenemos La Scar-20 estirada Aquí tenemos un AK Aquí tenemos una Glock Es decir amigos Una MP9 La Scar-20 también La recortada Una FAMAS Me encanta esta skin Porque es como Rellenar todo Con pequeñas skins Pero a mi gusto Le falta algo Recordáis que hace unos minutos Os he enseñado Un AK-47 Que se llamaba Fénix Que era un Fénix Amarillo en grande Ocupando todo el AK Y os he dicho Que era como muy monótona Como que no me convencía Bien Os presento No es la fase 2 De Fénix Pero es otro Fénix Que a mi personalmente Me gusta mucho más Es verdad que En vez de El Águila Alcón Que se supone Que es un Fénix Que es un pájaro Descomunal Pues en este caso Parece un pollito Un pollito pío No sé Da de todo menos miedo A mi me dan ganas De achucharlo Pero si que verdad Que el resto del arma La combinación A mi me ha gustado mucho Ya sabéis que a mi Amarillo Naranja con negro Es que el banner De mi canal El logo de mi canal Tiene que ver con esto No sé si os va a llamar la atención O es que yo me dejo mucho influenciar Por mis gustos de los colores Pero bueno A mi me ha gustado Me ha gustado Y os la tenía que presentar Aquí la tenemos completamente Está guay O sea Al fin y al cabo Está guay Opinión personal Eh Comentarios Lo tenéis Allá abajo Fénix Otra USPS En este caso La USPS Leo Que tiene de curioso Esta pipa Pues si la investigamos Bastante bien Nos daremos cuenta Como tiene algo más Que una esquina amarilla Negra Así Marroncita Y es que tiene Un árbol En el cual sale Una especie de tigre Pantera Y toda la maldita esquina Está llena De arañazos Como los que tenemos aquí Los que tenemos aquí Y patitas Del propio tigre Lo que sea Lince Lo que sea Me gusta Además La parte del césped En la parte de abajo Que contrarresta El arma Que dices No pega nada De verdad Fijaros bien Es como que le pega No sé Me gusta Ahí está Oye está muy guapa Una B250 Que me ha llamado muchísimo La atención Por el diseño Y no los colores Es la Eagle Que viene a ser Un águila Fijaros bien Que detalle De crear esto Esto si que ha llevado curro Tenemos aquí la parte Del cuello De las águilas Que son todos los pelajes Que tienen para la parte de atrás La parte del cuello Esta también De la cabeza Es una bestia Y tiene aquí Se supone el pico Pero lo tiene tapado Con esta Bueno Los típicos que les tapan los ojos Que las llevan enganchadas aquí Llevan algo similar Me ha gustado mucho el detalle La forma y como está hecho Me encanta No ha sabido que poner en el cargador Y ha hecho esta especie de apaño Pero es que el apaño La ha quedado muy bien Y estas rayas Que contrarrestan un azul Con un verde muy oscuro Y un amarillo llamativo Me gusta mucho El gatillo Las patas Y a la piba Ahí lo dejo A mi me ha gustado bastante Como pipa Vamos con la penúltima Otra P250 Se llama Patina Stigma Esta lo he enseñado Para los amantes Del color azul Perdón Azul celeste Ya que metieron Por suerte La simo Que combina Mis mejores colores El naranja El negro El blanco Y en este caso Pues han cambiado El naranja Por el azul Es como la P250 Simo Muy similar Es verdad que cambian Muchas cosas Pero mantienen Los mismos colores Me ha llamado mucho la atención Y quería enseñarla Sobre todo Para los amantes Del azul Azul clarito Mirar en el fondo Es bonita O sea Es muy simple Muy simplona Muchas rañas Bonita Fin Y vamos compañeros Con la última otra Glock En este caso La Breakout Han sacado una pipa De la operación Breakout Y como veis Este tío Pues tiene distintas skins Aquí la tenemos Es llamativa La parte de abajo Me recuerda a un arma Que había de carreras Era una CZ-75 No me acuerdo Como se llamaba Pero molaba Y la parte de abajo O sea La pipa Me parece espectacular Me encanta Pero estoy convencido Y lo siento Por el creador Porque esto La ha tenido que llevar Su curro Que no la van a meter Porque dudo que metan Una pipa Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Pero dudo que metan Una pipa De una colección Es verdad que tenían Que crear armas Que tuvieran que ver Con el juego en sí Pero meterla con una operación En vez de con el juego en sí Es como Disminuir mucho la posibilidad Pero bueno Opinión Chavales Comentarios Preciosa La Glock 18 Breakout Divina Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Enseñando las mejores skins De estos últimos 3 meses De la colección CS20 La que en un futuro Se supone que llegará A nuestras pantallas A nuestro juego Contra el estrella Y podremos disfrutar De muchas de ellas Comentarios Como os digo Depende mucho de vosotros Que el próximo vídeo Tanto en forma de me gusta En el vídeo Como en los comentarios Vaya mucho más acertado A la hora de escoger skins Que ya no solo me gusten a mí Que también os gusten a vosotros Así que de todas las que habéis visto Ponerme en comentarios Cuáles han sido vuestro Top 1 Top 2 O top 3 Si tenéis alguna duda Y es que esta me ha gustado Lo mismo que esta Poner las dos Yo miraré Cuáles son los más votados Porque obviamente Si vais a comentar Mirad a ver si Alguno de los más votados Que combina O coincide con vosotros Darle me gusta Y de esa manera El comentario más votado Me hará la idea De que os gusta Y que no Así que nada Mil gracias Por haber estado En un nuevo vídeo Recemos que muchas de estas skins Las acaben metiendo Porque son espectaculares O sea La AK-47 Gucci Es que es Es preciosa tío Es muy bonita Y un montón de armas Que obviamente Me he dejado sin ver Como os digo Hay más de 6.000 Hemos visto 30 A lo sumo Me ha dado un viento Nos vemos Mil besos Skin clave en la descripción Y hasta el próximo vídeo Chau Chau Chau